Ey, ey, 025, 025 gang, vice, ey, ey Capo Magic, me piden más shit, quieren más weed, fucking wannabe Otra movie, vuelvo a repetir, like Lewis, campeón del Grand Prix Nadie me puede parar, me ven y se pisan a zorrillar, le tienen miedo al brillo quemando hermano Pues si pendejos no están, saben que no me pueden acabar, seguir resonando por la ciudad Lo único que quiero es salir del gueto para también reventar la capital Oye nigga eres un fracaso, de mi flow te daré un pedazo, dudo que pueda seguir mi paso Mejor quédate jugando tazos, creo que nadie te hace caso, tu rola ni siquiera está en mazo No te puedes comparar a mi, ahora soy el juez y cerrado el caso Quiero diamantes colgando del cuello, no te agrandes, eres un plebeyo Todos mis sons si que suenan bellos, con cada nueva rola saco destello Seguiremos, sirven por nuestros sueños, 25 récords, ese es mi sello No tires beef, quedas pena ajena, si quieres rapear, vete y te enseño Dime que lo que, roda siempre sueno fresh, teniendo la ribotrina, necesito percoset Dominando el panorama, hoy en negro soy la ley Pa' quien conformarse con un millón, si puedo ganar 10 Capo Magic, me piden más shit, quieren más sweet, fucking wannabe Otra movie, vuelvo a repetir, like lewis, champion de grand prix No movemos kilos, lo que movemos son culos, pinche chamaquito pata si quieres el flow te pulo Escuchas mi nuevo tema y saltas como canguro, tu hasta finges la voz y mi talento es más que puro Empecé en esto, me parece divertido, perdón por la demora, ahora ya será seguido Que escuches mis temas, he entrado al partido, y con mis temas tristes tu cora queda partido Quiero vivir como estrella de rock, la instrumental me provoca obsesión Me siento como todo un fucking god, Naki, Adidas, no escucho y perdón pero no me preocupo que para allá voy Gracias por ver el video